Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 29 de junio y son las 8 de la noche con 52 minutos. Vamos a dar la actualización del coronavirus COVID-19 para este día. Se han realizado 1,540 pruebas, de las cuales 736, el 48%, prácticamente la mitad, han resultado positivas. Y veamos de dónde es el origen de estas 736 personas que han resultado positivas. Vemos que nuevamente los departamentos de Cortés y Francisco Morazán representan el mayor número de casos, más de 200 casos en cada departamento, 240 en Cortés, 212 en Francisco Morazán, pero seguidos muy de cerca por Atlántida, 154 casos en Atlántida, una cifra muy elevada. También vemos a Santa Bárbara con 50 nuevos casos, una cifra importante. Y Choluteca, en el sur del país, con 35. El resto de los departamentos tiene un menor número de casos, 736 nuevos casos. Lamentamos confirmar el fallecimiento de 6 personas, 5 en Francisco Morazán y 1 en La Paz. Pero existen más casos sospechosos de fallecer por COVID-19. El Laboratorio de Virología está pendiente de enviarnos los resultados de algunas confirmaciones que no podemos establecer mientras el laboratorio no confirme si estos resultados son positivos. Pero existen más personas que lamentablemente han fallecido y pendientes de esos resultados. Y en cuanto a las cifras de personas hospitalizadas, más de 1,200 personas se encuentran hospitalizadas en todo el país, 1,213, de los cuales 758 están estables, pero vemos 399 personas en estado grave y 56 en unidades de cuidados intensivos. Y aquí es muy importante hacer énfasis. La cantidad de personas hospitalizadas es verdaderamente muy elevada. Hay una gran cantidad de personas hospitalizadas y probablemente muchas personas están en un estado delicado de salud en sus casas porque tienen temor en un hospital, por temor a la discriminación o porque se han enterado que algún hospital puede estar con una saturación, que pueden estar con su número al límite de personas admitidas. Y aquí es importante hacer hincapié en algo y repetir algo. Independientemente de cómo sea un calendario, de cómo nos vamos a movilizar en el país o cómo vamos a salir en nuestras respectivas ciudades, lo más importante es que si usted no tiene una verdadera necesidad por salir, no salga. Siempre que usted sale, está poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Sabemos que hay muchas personas que salen por una verdadera necesidad de realizar alguna actividad laboral, de trabajar o porque tienen que abastecer a sus familias de alimentos, de medicamentos. Pero salir, y esa oportunidad de salir, no es para salir a visitar a alguien, no es para salir del aburrimiento. Realmente cada vez que usted salga, está poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Sabemos que muchas de las personas que están hospitalizadas o que incluso están falleciendo, ya tienen una condición, una enfermedad previa que convierte esta situación en un mayor riesgo. Con diabetes, por ejemplo, hipertensión o cualquier alguna otra enfermedad, obesidad incluso. De tal manera que cualquiera de nosotros tiene una persona, un pariente con alguna de estas características. Salir para nosotros implica no solo al riesgo nuestro, ponerlo en riesgo a ellos. Por favor, si no tiene una verdadera necesidad de salir, no salga. Y vemos cómo ha estado el número de los recuperados. 86 recuperados, 42 en Cortés, 17 en Atlántida, 13 en Francisco Morazán y el resto de los departamentos con un número menor de recuperados. 86, siempre nuestra cifra de recuperados no es lo que quisiéramos. Quisiéramos tener más personas venciendo esta enfermedad. Y continuamos y vemos el resumen para este 29 de junio. Con los 736 nuevos casos, ya llegamos a 18,818 personas que se han infectado durante esta epidemia y 485 personas que lamentablemente han fallecido. Cerca de las 500 personas que han fallecido. Y nos acercamos a los 2.000 recuperados, 1.961 compatriotas han vencido esta enfermedad. Para ver el resumen de cómo ha estado esta enfermedad y cómo se encuentra en ese momento la situación en Honduras, el 87% de los 18, 1.818 totalidad de casos, el 87% están activos. Son personas que se encuentran con la enfermedad aún activa en su cuerpo. Se han recuperado 1.961, es el 10%. Con esta cifra de fallecidos vemos que la tasa de letalidad, si bien es cierto, ha ido disminuyendo 2.58%, siempre las cifras son preocupantes. Cerca de medio millar de personas han fallecido. Por favor, insistimos, no salga de su vivienda si no es necesario salir. Y si tiene que salir, use siempre la mascarilla. Sabemos que la mascarilla no le da una protección en un 100%, pero disminuye el riesgo de contagio. Y en su centro laboral siempre utilice la mascarilla. Con la cantidad importante de personas afectadas con alguna sintomatología o diagnosticados por dispositivos de COVID-19, siempre recordatorio, mantenga el distanciamiento físico incluso dentro de su vivienda. No comparta los alimentos ni las bebidas ni tampoco los utensilios de uso personal. Utilice siempre la mascarilla incluso dentro de su vivienda y monitoree el avance de la enfermedad en su familiar. Por supuesto, siempre vamos a insistir, no se automedique. Solo dele los medicamentos que su médico le ha recetado. Alguna duda puede llamar al 911, donde un grupo de médicos entrenados le podrá dar la información y la orientación necesaria para que usted tenga el correcto manejo con su familiar o con usted mismo. También puede ingresar a la página web www.encuestashonduras.com, donde llena la información y esto nos va a permitir determinar en qué parte de una ciudad o en qué parte del país se está presentando un incremento de casos sospechosos de COVID-19. Así están las cifras, este 29 de junio, así está la situación de COVID-19 en nuestro país. Dios bendiga Honduras.